A principios del 83, la banda se juntaba una vez más. Esta vez, con un socio nuevo, Ricardo Contepomi, quien sería el encargado de entregar a la próxima víctima, Eduardo Aulet, de 25 años. El 5 de mayo de 1983, el joven empresario salió de su casa, ubicada en Austria, al 2200. Allí vivía con su mujer, Rogelia Pozzi, con la que había contraído matrimonio nueve meses antes. Eduardo se subió a su Coupetown y manejó hasta Avenida del Libertador. Allí fue interceptado por el clan, mientras era distraído por Contepomi. Eduardo salió de nuestra casa con el auto, a las seis o seis cuadras lo para Gustavo Contepomi, que era el conocido de la familia. Lo paran como haciéndole señas para que lo llegue. Y en el momento que lo paran y lo detienen, suben dos más de Díaz y, bueno, y Contepomi, lo llevan hasta la casa de Martín y Omar, la casa de los Puchos. Abre la puerta Alejandro Pucho y ahí lo tienen detenido y secuestrado adentro de un placar. Inmediatamente los captores llevaron a Eduardo Aulet a la Casa del Terror, el domicilio de los Puchos, ubicado en San Isidro. Allí fue encerrado en un armario de dos metros de alto y uno de ancho. Mientras Aulet gritaba desesperado, Arquímedes Pucho redactaba las instrucciones y decidía la cantidad que iba a pedir de rescate. Llamaron a las tres o cuatro horas. O sea, él no llegó a su lugar de trabajo. Me empieza a llamar el padre a mí porque no había llegado a la fábrica. Y a las tres o cuatro horas, Arquímedes Pucho llama por teléfono diciendo que era un secuestro, que Eduardo estaba secuestrado. ¿Cuánto dinero pedían en esas llamadas para negociar? Mira, en su momento, en el año 83, pedían 100.000 dólares, es que es más o menos, imagínate lo que era en el año 83, 100.000 dólares, debe ser ahora como un millón de dólares. Antes de matar a Aulet, Arquímedes Pucho lo obligó a escribir una carta para su familia, asegurándose poder seguir reclamando el dinero. Esas cartas llegarían después de su muerte. No aguanto más. Las horas son días. Por favor, terminen rápido con esto. La plata viene y va. Ah, la vida no. Por favor, quiero estar junto a ustedes lo antes posible. Solucionenlo, por favor. Los quiere. Eduardo. El 22 de junio de 1984, se encontraron en una confitería cercana al Automóvil Club. Estaban por llevar a cabo su tercer secuestro. La víctima ya había sido elegida y estaban al acecho. Arquímedes Pucho esperaba que pasara el auto de Emilio Nahum, un empresario de 38 años, dueño de la marca de ropa McTaylor. Ambos se conocían porque Nahum le había comprado un local a un conocido de Puchio. Por eso, cuando el jefe del clan le hizo señas al auto del empresario, este se detuvo sin pensar. El tener un auto con sistema antisecuestro no le sirvió para nada. Nahum nunca imaginó que dejar subir a ese conocido a su coche sería su sentencia de muerte. Arquímedes Puchio se subió al asiento delantero, junto con la borda, quien se sentó en el de atrás y al que presentó como su secretario. El auto se dirigió rumbo a Recoleta, pero no pasó mucho tiempo hasta que Emilio Nahum lograra adivinar las verdaderas intenciones de sus pasajeros. Y en ese momento, el empresario quiso escapar, pero ya era demasiado tarde. Puchio intentó atarle las manos, pero Nahum logró zafarse. Enseguida, la borde lo quiso ahorcar desde atrás, pero no logró inmovilizarlo. Al ver que la situación se ponía cada vez peor, Puchio tomó la determinación de acabar con el forcejeo de una vez por todas. Según dicen, el jefe sacó su arma y le disparó a Emilio Nahum a quemarropa. Yo lo conocía a Nahum de muchos años y cuando iba al negocio de ropa que él tenía, muchas veces me preguntaba qué había pasado con mi hermano, si sabía algo. ¿Esto había sido cuántos años? Al poco del 82 que pasó mi hermano hasta el 85, el 83, 84. 84, porque ya lo matan en julio del 84. Bueno, al poco tiempo lo de mi hermano y yo recuerdo que él siempre me veía y me decía, yo no entiendo cómo tu hermano, mi hermano manejaba muy bien, y yo me decía, ¿cómo tu hermano se dejó secuestrar? Claro, después nos enteramos que como era una persona conocida iba a ser imposible que el menor no se escapara. Y él me decía, si a mí me tocara pasar por lo que pasó tu hermano, yo no me dejo llevar. A mí no me llevan, yo no me dejo llevar. Y bueno, las circunstancias demostraron que al final él hizo eso, ¿no? Porque el que lo conocía era Pucio, Anaúm. Porque había dicho, le había alquilado un local. Y él no se, él no se, se le sube al auto, lo forcejean, lo tironean, no se deja llevar y ahí se sube Fernández la borda atrás, lo agarra con un cable, algo así, lo aprieta y le mete un tiro en el pecho, Puchio, y se escapan. Lo dejan tirado ahí. Puchio le tira finalmente. Y lo dejan ahí tirado en el auto frente a... A la embajada. A la embajada. Alicia Betty de Nahum recibió un llamado telefónico. Era Arquímedes Puchio. El dueño de la empresa del horror le reclamaba una supuesta deuda que su marido tenía con él, un aproximado de 290 mil dólares. La viuda no le dio demasiada importancia, simplemente le dijo que no tenía esa suma de dinero y que su marido nunca había dicho nada de aquella supuesta deuda. Pero el terror la invadió por completo cuando un miembro del clan se presentó días después en su oficina y le pidió la plata. Alicia enseguida avisó a la policía pero no volvería a tener noticias de ellos hasta dentro de 3 años. A comienzos del 85 después de pasar una temporada viajando por el exterior regresó Daniel Maguila Puchio. Según dicen el menor del clan estaba sin trabajo y su padre le sugirió volver a unirse a la temible empresa familiar. Sin embargo existen otras teorías con respecto a la vuelta de Daniel a la banda. él lo trae a Maguila en el momento de Bollina. Pero supuestamente para trabajar en eso ¿no? Claro porque él quería proyectarlo políticamente a Alejandro con el rugby y iban a dar daban donaciones a una iglesia. El 23 de julio de 1985 comenzaba el último capítulo de este terrorífico negocio. La víctima era Nélida Bollini de Prado una señora de 56 años que tenía a su nombre dos concesionarios de autos donde trabajaban sus hijos Oscar y Alberto. Durante la dictadura Nélida había sido dueña de una funeraria donde según dicen habrían entrado cadáveres NN traídos por los militares. El pasado oscuro de Bollini de Prado fue en lo que se escudó Puchio para justificar el secuestro. Según el jefe del clan no fue motivado por el dinero sino por razones políticas. Este fue el único de los delitos cometidos por Puchio que se dignó a confesar. El resto los negó hasta el día de su muerte. Puchio 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 El plan logró capturar a Nelly Dabogini después de ser entregada por Roberto Oscar Díaz Inmediatamente fue llevada a la casa de los Puchio en Martín y Omar 544 Allí la esperaba el cuarto del horror ese era Díquez de lo que no era parece que se ve como muy relevante y la verdad que no era un personaje tan importante él era como un guardia cárcel era como un guardia cárcel porque esa ese sótano estaba construido con hormigón armado o sea su teoría es que eso fue una cárcel del pueblo digamos eso estaba preparado para otra cosa rompimos muchísimo ese sótano para ver si no estaba el cadáver de Aulé porque yo me acuerdo que se llevó un Rolly Rolly Posse llevó un perrito que era de Aulé y el perrito parecía que estaba que se veía reconociendo entonces se rompió mucho la pared me acuerdo que era todo a cemento con ese enrejado que le ponen al hormigón la malla esa malla si la malla la malla bueno era un sótano grande con un mueble grande como si fuera una biblioteca que se corría un pedazo de la biblioteca y ahí estaba este pedacito que era uno por dos mientras los puchos llevaban una vida normal Nelly de Abogini de Prado era vigilada por Maguila y la Borda la mujer permaneció 32 días en cautiverio encadenada a una cama haciendo sus necesidades en un inodoro improvisado con un tacho de pintura y una tabla de madera que nunca fue limpiada le daba de comer a la señora Fernández Laborde yo me acuerdo que esa noche la señora no quería ni que la revisara el médico porque dice yo estoy sucia hacía claro 32 días que estaba encerrada en una pieza sin poder bañarse y temiendo que le entrara el síndrome de Estocolmo yo dije la llevan al departamento y la hacen declarar hoy una vez más fue Arquímedes quien se comunicó con la familia de Abogini de Prado para organizar el pago del rescate hola 92 93 7273 si el señor Oscar Prado por favor ah no está en este momento ah bueno muchas gracias el hermano habla no quería hablar con Oscar mi mamá como está señor está bien toma los remedios toma los remedios mañana sobre las 10 de la mañana a las 10 de la mañana los llamaremos y le vamos a indicar donde debe retirar el nuevo comunicado yo no puedo reunir ese dinero bueno quiero que me diga para colmo el sábado hoy fui a a pelea de otro amigo yo le iba a tener 41 mil dólares acá bueno usted me yo me sentí al parecer las negociaciones se extendieron mucho más de lo previsto Maguila Laborda y Arquímedes Puchio se encontraron finalmente el 23 de agosto en las inmediaciones de la cancha de Huracán para cobrar el rescate el plan jamás se imaginó que estaba cayendo en una trampa que terminaría con su siniestra empresa esta vez la familia había avisado a la policía y los estaban esperando yo me voy volando con la orden de allanamiento entra la gente a mi me dejan afuera yo me quedo en la esquina y a los 10 minutos me dicen doctora ya está estaban todos detenidos y estaba la señora Bollini de Prado rescatada estaba la Bollini de Prado en la cocina no perdón la señora de la calvo la mujer la mujer de Puccio estaba en la cocina la Bollini de Prado la habían subido una piecita que estaba en un estado calamitoso y 32 días cautiverio y Alejandro y la novia estaban en un arriba en un escritorio que tenía Puccio arriba gracias a sus declaraciones la justicia se dio cuenta que este secuestro no se trataba de un golpe aislado sino que estaba conectado con los crímenes de Ricardo Manoukian Eduardo Aulet y Emilio Nahum ahora escribía todo él contaba todo 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 eran dos bolsas de basura grande que la policía estuvo dos policías estuvieron en mi despacho un mes entero leyendo todas las cartas empiezan a bajar expediente y por el la forma de la posta que van dejando se van dando cuenta de otros secuestros que eran parecidos y ahí bajan el expediente de Aulet y a mí me dan las cintas de Aulet yo se las pido porque las escuchamos yo lo cito Aulet con Roliposi a mi despacho y cuando Aulet escucha la voz en el secuestro de Goyini de Prado esa es la voz que me pedía a mí la plata el que llamaba era siempre ¿Quién? ¿Arquímedes? Arquímedes en el caso llamaba a él directamente a tu casa llamaba a él sí